La Casa del Viesmo de Celaya data del siglo XVII. Dicen que fue construida por uno de los soldados que llegaron con Hernán Cortés. Él se llamaba Don Hernando Pérez Bocanegra. Esta casa tiene mucha historia en la ciudad de Celaya. Parte de esa historia son las leyendas que allí se cuentan. Desde hace muchos años, esta casa fue destinada a ser un granero, a recibir los diezmos que se pagaban a la iglesia. Fue por eso que resultó conveniente tener a un vigía, un velador, que custodiaba aquellas riquezas, principalmente granos o pagos en la especie. Y fue él quien una noche dio fe de la primera aparición. Cuenta que un espectro se deslizaba por el patio principal. Una figura que parecía ser una mujer que flotaba y flotaba, hasta desaparecer en el patio del fondo. Él pensó por un momento que algún ladrón había entrado. Fue a dar voces de alarma. Pero, ¿cuál será su sorpresa al descubrir que esa mujer era un fantasma? Y así, en Celaya, del siglo XVIII, se comenzaba a decir que en la casa del diezmo había un fantasma. Y llegamos al siglo XX, cuando aquella leyenda parecía haberse olvidado, hasta que un grupo de jóvenes artistas estaban esperando a su maestro de actuación. Cuando uno de ellos tuvo una idea, jugarían con una tabla misteriosa, que decían podría llamar a los espíritus. ¿Cuál será su sorpresa? Cuando momentos más adelante, cuando se encontraban ensayando, en una de las escenas de la obra, uno de los jóvenes cayó, fulminando como si un rayo lo hubiera golpeado. Acto seguido, sus compañeros y maestro trataron de reanimarlo, pero el joven se levantó, y sin voltear a ver a ninguno de los asistentes, caminó derecho hacia una pared del fondo. Relató lo que había visto. En aquella pared, había una mujer, una mujer que estaba siendo condenada a muerte, de una de las maneras más atroces, emparedada. Su cuerpo estaría guardado entre aquellos muros por toda la eternidad. Dicen que aquella mujer fue condenada por algún pecado, o alguna falta muy grave, tan grave, que ha hecho que su espíritu no pueda descansar en paz. Pues desde hace siglos, en esta casa del diezmo, cuentan que se sigue apareciendo la mujer emparedada. Informo de los Cieros Expresa TV, Samantha Barrera. Gracias por ver el video.